En el marco del Día Mundial de la Cruz Roja, el coordinador estatal de socorro de la Cruz Roja, Moisés Santiago, informó que cuentan actualmente con 10 delegaciones, además de dar a conocer el número de elementos en servicio y un balance general en tanto al ejercicio de su noble labor. Asimismo, manifestó que la corporación en Oaxaca celebró este importante día con una carrera atlética para motivar e incentivar la buena salud. Recientemente se incorporó la delegación de Pinotepa Nacional y bueno, pues estamos operando en el área de socorros, que es el área más conocida, la de las ambulancias con un poco más de 160 paramédicos, 54 ambulancias, equipos de rescate urbano, especialistas en rescate acuático, operadores de vehículos certificados con un curso a nivel nacional y bueno, pues todo esto para coberturar aproximadamente 700 servicios de emergencia al mes, la mayor parte de ellos pues se concentran en la capital del estado y bueno, pues hasta el momento las delegaciones se están trabajando normalmente con algunos problemas económicos como pues lamentablemente vivimos cotidianamente, pero pues respondiendo ante las necesidades de la ciudadanía. Ante la difícil situación a la que se enfrentaron los elementos tras la pandemia por el COVID-19, el coordinador de la corporación expresó que el saldo es bueno, a pesar de que los socorristas se encontraban en la primera línea al servicio de las y los oaxaqueños. No tuvimos pérdidas humanas dentro de nuestro personal, sí hubo paramédicos contagiados, médicos y enfermeras contagiadas con el COVID, pero afortunadamente no pasó a mayores, se restablecieron rápidamente ese estado de salud. Económicamente sí pegó mucho a las 10 delegaciones el tema de la pandemia, considerado de que llevamos ya tres años sin colecta, precisamente los últimos dos por el tema de pandemia, a la par de que los ingresos bajaron mucho. De acuerdo con Moisés Santiago, los servicios de emergencia bajaron durante estos dos años que van de la pandemia. No obstante, hoy en día los servicios han incrementado, por lo que explicó la manera en la que la Cruz Roja ha subsistido para continuar brindando el servicio de ambulancias de manera gratuita, tal y como desde el año 1942, año en el que la Cruz Roja inició en el estado, se ha dado desde ese entonces. Para poder hacerlo es precisamente que tenemos otros servicios que ya se están cobrando, que se han cobrado y que se seguirán cobrando, como los servicios de consulta externa, cirugías, curaciones, rayos X, hospitalización, capacitación, cobertura de servicios especiales, traslados referidos, que tienen una cuota y que bueno, pues gracias a esa cuota es que podemos tanto mantener la hospitalaria como mantener también el servicio gratuito. Hoy Cruz Roja, y más con el tema de pandemia, le está apostando más a la prevención, hemos hecho campañas constantes para evitar accidentes, para mantener una buena salud. Para las noticias, Claudia Cristóbal.